llegamos llegamos 6 gracias a dios estaba loca por volver a este hotel porque es que de verdad que está completo 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 me encanta quedarme aquí hola quiero un star box para por la mañana no tengo que buscar un star box en ningún lado vamos entonces para el cuarto me encanta me encanta quedarme aquí miren con sala televisor me encanta este sitio dios mío yo dije quiero volver bien cometa al le muestro porque yo sé que muchas personas velas que viven cerquita para quitarme la máscara fregadero ahorita voy a estar cocinando miren ahí hay un lavaplato baño hola y cuarto mamita es más que no quita al lado cuarto compuerta oh my god i love it estaba loca por volver más rayos falta miren qué chévere esto está brutal me encanta esto aquí ahorita vamos a jugar a llevar las banderas abajo que hay muchos huecos miren ahí está la playa no lo cogí 8 un front porque quería ver a las nenas en la piscina pero sí bueno ahí está el jacuzzi está bastante el hot top que diga ya está bastante lleno eso creo que bajamos más tarde cuando se vacía un poquito miren 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 de la grandota me encanta miren este es el baño tiene blower está bien chulo bien chulo bien chulo pueden ver muchas espejitas y por aquí tiene el champú el acondicionador tiene aquí estilito que es para atender los trajes baños usted lo engancha en la parte de acá miren aquí y engancha la ropa para que se le seque este hotel está completo y el suite ni se diga el suite es bien pero bien bonito bien bonito bien bonito estamos en el tercer piso este hotel es high class esto es otra cosa ahora estamos en el primer piso y por aquí está el gimnasio aquí queda el gimnasio miren qué lindo completo entonces esta parte de acá es un spa privado donde te dan masaje y todo eso y por acá a las escaleras miren el techo que brutal miren esa decoración esa lámpara bueno caché cachendoso vamos a vamos a ir para la piscina estamos en el tercer piso de la aquí bello me gusta porque como había dicho antes este hotel está completo bello me gusta porque como había dicho antes este hotel está completo o sea juegos para las nenas para los muchachos este masaje gimnasio tienen spa masajes privados tienen aquí estáis ¡Gracias! 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 Estamos en el área de la piscina. Miren que bello se ve. Precioso. Aquí está otra barrita frente a la piscina. Aquí están los Los cuartos que quedan Al frente de la piscina Que también sería un éxito quedarse en esos Porque los nenes salen ahí Al balconcito Se meten a la piscinita Miren que lindo Aquí estamos Frente a la piscina Ahorita vamos a traer las nenas Para que lo disfruten Y así se ve de noche Miren que precioso De noche la piscina Prende, le ponen lucesitas Y ahí está El jacuzzi Ahí está el hot tub, el jacuzzi Y al lado está el sauna Miren que bello Miren que bello Miren que bello Gracias por ver el video 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 Shoot em Shoot em Shoot em This bike This bike This is the spa Check in This is the spa 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 Oh la 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 ¡Ah!